Una mujer de 33 años ha fallecido esta madrugada en la localidad de Galapagos, provincia de Guadalajara. La pareja de la mujer ha sido detenida como autor del presunto delito de homicidio, según han informado fuentes de la delegación del gobierno de Castilla-La Mancha. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Guardia Civil, ambulancias y un médico de urgencias que certificaba el fallecimiento de la joven a causa de múltiples heridas por arma blanca. El Ayuntamiento de Galapagos ha decretado tres días de luto oficial desde este mismo martes para condenar el suceso. Queremos expresar nuestro más rotundo rechazo y condena ante el asesinato de una mujer a mano de su pareja. Trasladamos el pésame y condolencias a la familia de amistades de la fallecida. Reiteramos nuestra ayuda y solidaridad a todas las víctimas de violencia de género, poniendo a su disposición todos los recursos existentes en nuestro municipio. Fuentes oficiales han asegurado que no constaban denuncias por malos tratos por parte de la víctima hacia su pareja, ni tampoco hechos violentos previos.